¿Qué es la contaminación excesiva? De hecho ya se está presentando algunos síntomas, como por ejemplo prácticamente lo podemos apreciar todos, el cambio del clima, la situación de, han muerto animales, han muerto animales por tomar agua hasta ganado, por tomar agua de la laguna, dos cosas que nos manifiesta el grado de contaminación. ¿Cuántas hectáreas y cuántas hectáreas están afectadas? Ahorita aproximadamente 800 hectáreas son las afectadas y en todo el perímetro de la laguna cerca de 360 o 380 afectados. ¿A quién le compete atender este problema? ¿Les han informado o dicho algo que se va a hacer algo? Bueno, en un inicio nadie nos informaba nada, no podíamos, o sea, no sabíamos a quién acudir. De tal manera que prácticamente nos vimos obligados a formar la asociación civil para tratar de encontrar las vías de comunicación o de influencia sobre la resolución del problema de la laguna. En el caso, por ejemplo, de la conservación del humedal este o de la laguna correspondía a una comisión de la cuenca que tiene formada desde el 2007, pero que desgraciadamente, no pues prácticamente los resultados hablan por sí solo. ¿Qué le puedo decir? Sí, entonces prácticamente vemos, insisto, que el problema es más grave de lo que se ve inclusive porque ya está muy cerca el nivel triático de las zonas urbanas. ¿Qué les han dicho? Por parte del gobierno municipal hemos recibido muy buena aceptación, inclusive desde antes de constituirnos, muy buena aceptación y compromiso de parte del señor presidente. Tan es así que nosotros dentro de nuestra organización tenemos un departamento o más bien una sección que nombramos dirección técnica operativa. Está formada por cuatro ingenieros con expertrices en algunas áreas y prácticamente ha trabajado muy de la mano con su equipo técnico del ayuntamiento actual, que quede claro. Bueno, anteriormente no se habían hecho estas gestiones porque no se había sentido el grave, o sea, el problema a estas alturas, en el caso, por ejemplo, de tantas hectáreas inundadas y la fuerte contaminación. ¿El gobierno del estado ha sido oídos sordos? Pues prácticamente se supone que ya está enterado, pero no hemos recibido ni siquiera una señal de que puede intervenir. Lo que sí hemos visto es que continúa con sus proyectos, este, tirando dinero al agua, que es este, por ejemplo, el malecón y, este, pues, antes no. Exactamente. No estamos peleados con la superación turística de nuestra cuenca. Con lo que estamos ahorita preocupados es con la situación de que no se ha fijado el objetivo claramente. No es posible estar haciendo una obra donde se van millones de pesos para una, digamos, distracción o... Obre de relongrón prácticamente. Sí, sin embargo, tenemos acá gente hundida en el agua que, este, tenía sus vaquitas y ya está ordeñando en los arroyos de la laguna. Ajá. Entonces, este, pues, creemos que hay que dirigir el objetivo hacia una situación más real. Ajá, sí. Se habló mucho de invertir dinero para desastruir, para proteger el ecosistema del valle. Nada se ha hecho, ¿verdad? No, en lo absoluto. Mira, nosotros no estamos descubriendo el hilo negro. Se tienen datos de que ya alguien, este, ha puesto en la, sobre la mesa el tema. Pero nadie ha hecho nada, curiosamente. Entonces, pues, prácticamente pensar las cosas y no hacerlas mejor, pues, ni pensar. Así es. Eso es nuestra ahorita posición y urgencia. Sí. Bueno, pregúntale. Bueno, hace unos días la representación social de la SADER, Gómez Farías, decía que el tema de los afectados de los productores de Zapotlán Le Grande, no se enteró que recibieron, pues, un apoyo mínimo los productores de Gómez Farías y San Andrés. En el caso de Ciudad Guzmán, él mencionaba que ustedes, a través de la representación de, ya sea del ejido o del municipio, pues, que no se habían acercado. ¿Ustedes qué conocimiento tienen acerca de eso? Nosotros, la información que tenemos de eso es de que sí corroboramos que efectivamente recibieron un apoyo de 1,600 a 2,000 pesos por hectárea las personas afectadas. Pero eso, este, a nosotros no nos había, digamos, no se nos había informado. Pero, exactamente, el problema es de que eso es granear la gallina. Eso no son soluciones que requiere el problema, el megaproblema que tenemos. Este, nuestra gente por sí sola ha manifestado que ellos prefieren que, por favor, se hagan acciones para des, o sea, quitar el agua, las inundaciones. Entonces, contrariamente de recibir 1,000 o 2,000 pesos o hasta 10,000, de nada le sirven. No sé, todas las ayudas, exactamente, y no, todas, todas las ayudas son buenas, ok, entre comillas, en este caso. No estamos, este, negándonos en lo absoluto, pero, este, esa no es la solución. Bueno, por último, si no pasa nada, no hay respuestas que van a hacer, ¿qué paso van a seguir? El siguiente paso es que tenemos ya elaborado un plan de emergente que le nombramos, con siete acciones totalmente analizadas, que son áreas de oportunidad para resolver este megaproblema. Este, lo hemos compartido, insisto, con la presidencia y parece que nos han atendido y empiezan a fluir, más no con la velocidad y prontitud que quisiéramos, pero se está trabajando. En dado caso de que no tengamos la respuesta aquí, vamos a acudir a otras instancias, quizás federales o, digo, estatales o federales, directamente como comisión ya, este, bien constituida, como asociación, perdón, bien constituida, entonces creo que tenemos las facultades jurídicas y legales como para hacer estas gestiones directamente, sí, a las autoridades responsables. Muy bien, perfecto.